Atención amantes del rancho, amantes de la Dodge, pues tenemos un ejemplar que si estuvo muchos, muchos, muchos años guardada por caprichos del patrón, pero realmente nos dejó una joya, ya no está el patrón, pero ahora vamos a poder gozar de las virtudes de esta tremenda Dochona, que pues es una gringa, una gringa de piernas largas, esta camioneta la trajeron de Estados Unidos y es de caja larga, trae un rodado alto. Su suspensión y su chasis intactos, ¿por qué? Porque no era de cargar grandes cosas pesadas, a pesar de que aquí trae hasta el tirón, mira, estuvo muchos años guardada, aquí se nota el paso del tiempo, esta patina, mucha gente en este punto les gusta la camioneta, para poder darle una lijada, una sentada, ponerle el transparente y dejarla así, en esas condiciones, con esa patina. Atrás ya le pusieron una protección de body, body azul, para que se proteja ante las inclemencias del tiempo, pero vamos a ver los interiores, pues sí, se notaba que el patrón era ganadero y gallero, ganadero y gallero profesional, estamos hablando de una Doch, caja extra larga con la máquina 318, que ahorita la vamos a escuchar, esta es 1989, pero mira los interiores, sus alfombritas, controles, sus tapas de puerta, esto siempre ocurrió, la mía también tenía esa situación, que esto se decoloraba, pero esto es normal, pero mira el asiento, impecable, y hay mucha gente que, este tipo de proyectos, le encanta, para dejarla personalizada, pues es la admisión automática, mira su tablero, su cielo, ahí está la tapa de la puerta, del otro lado, ahorita la vamos a escuchar, esta es la admisión automática, ahí está, encendida, yo ni siquiera tuve que acelerar nada, en perfecto estado, una máquina 318, ahorita le vamos a echar un vistazo, ahí al, interior del motor, las llantas, pues prácticamente nuevas, todavía tienen peluche, todavía tienen sus pelitos, trae su, ahí está ya, título de California, por si quieres llevártela de nuevo, al otro lado, sin problema, pues que te parece, ahí está su, suspensión, tu chasis, íntegro, limpio, sin problema, ahí están, los gráficos, este, era el, la extensión del gato, aquí está la lámpara, para la iluminación, de reparación, o lo que hiciera falta, dentro de la máquina, pues en excelentes condiciones, le falta la banda de la, del aire acondicionado, pero, se lo ponemos, sin problema, es lo de menos, pues una gran camioneta, para hombres, soñadores, para hombres que les gusta, vivir las aventuras, en un, gran trocón, pues que te parece, este trae el título, americano, ahí está su lámina, en, perfectas condiciones, a mí me gusta mucho, que la lámina, se muestre de esta manera, para saber, que no trae algún impacto, que no trae, nada de pasta, que está en una excelente condición, lista, para que inicies un proyecto, impresionante, mira, le vamos a echarle un vistazo, aquí también, a este nada más, le lijamos, le ponemos transparente, y tenemos un, impresionante proyecto, un excelente proyecto, mira, también trae aquí, trae los stickers, de la, de los cinturones de seguridad, donde recomendaba, que te lo trajeras puesto, pues, los asientos, íntegros, impecables, tablero, flamante, pues, lista, para que hagas, un gran proyecto, de esta camioneta, el teléfono, para tener, más informes, acerca, de esta, Dochona, 89, americana, caja larga, máquina, 318, está apareciendo, en la pantalla, así como el precio, si quieres regresarla, a los Estados Unidos, sin ningún problema, eh, sin problema, lista, para enviarla, con nuestros hermanos, a todo Texas, ahí está, a todo California, Arizona, pues, un, impresionante, proyectazo, bueno, pues, te quiero agradecer, que hayas llegado, hasta este momento, del video, y te recuerdo, que si a ti, te gustan las camionetas, con, carácter, con estilo, con historia, pues, caray, suscríbete, toca la campanita, y déjame dicho, en la caja de comentarios, que te pareció, esta Dochona, lista, para que inicies, un gran proyecto, nos vemos, bien,